Sólo tengo que estar feliz porque hoy, precisamente hoy, vendrá el amante de mi mujer. ¿Y qué puedo hacer yo si no cantar y estar feliz? Don Perlín Plín no tiene amor. Don Perlín Plín no tiene amor. Don Perlín Plín no tiene amor. Fue un encuentro más bien con la literatura primero, con la música, ¿no es cierto? Y en ese mundo conozco el teatro. Es decir, tenía dos opciones, el seguir una carrera que había hecho en la universidad o seguir haciendo teatro. Y fue muy fácil, ¿no? Ganó más la necesidad de hacer teatro. Y de ahí hasta hoy no me he bajado de un escenario, no he bajado de las tablas. ¡Suscríbete al canal! Yo me siento vivo, me siento lindo, me siento hermoso, me siento dueño del mundo, ¿no? En ese espacio, en ese momento de la creación. Realmente es una sensación muy fuerte, muy fuerte que uno tiene, ¿no es cierto? Y quiere estar en este lugar, en este lugar que es negro, ¿no es cierto? Y un lugar que con la constante búsqueda, con el constante trabajo, con la improvisación, lo vamos pintando de colores y vamos pintando de imágenes y vamos poniendo sonidos y vamos poniendo formas. Eso realmente, para mí, ese proceso de creación es muy, muy, muy hermoso. La escena no es otra cosa que el compartir entre seres, ¿no? Esa palabrita engloba a un acto de amor. El registro fotográfico lo que hace es plasmar, volverle cuerpo, forma y volverle historia a ese momento efímero. Gracias por ver el toki.